Hola chicos solo les quería decir que no tengo ideas para ser un hilo así que escriban en los comentarios. Si que yo me despido chao. Oye Jorge quieres ir al local de tacos. ¿Local de tacos? Si si esta cerquita. Uuuhu yo quiero ir yo quiero ir. Ok pero no te demores tanto. Ok chicos lo siento pero de verdad tengo que ir a ese local de tacos. Así que no lo olviden escriban en los comentarios chao. Chau.